Cuando estoy contigo Se me mueven los pies Creo que estoy en Jamaica Y quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así Como te gusta a ti adapting Chovelo 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 Un ritmo Про ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!